Buena entrega de Franzodia para Lenny y se mandó la leyenda de Cali. Ya está en el área, el remate de Lenny, un rebote. ¡Gooooooool! ¡Gooooool! Viene Lenny a ver esta respuesta de Argentino. Lenny dejo en el camino al arquero. ¡Lenny! ¡Gooooool! Y por el tercero, Rinaldi. ¡Gooooool! La leyenda de Cali y acompaña a Rinaldi pero defiende. ¡Lenny! ¡Gooooool! 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 Se entrometía a San, Galván, tiene el primero. ¡Gooooool! Y manda la pelota al área, el X, está habilitado. ¡Gooooool! ¡Gooooool! Corre habilitado, Mazola, se va, Mazola, se va. En frente al arquero, Mazola, tiene el primero. ¡Mazola, Mazola, Mazola! ¡Goooo! Ahora sí, Gago. ¡Li va Gago Alarco! Le queda habilitado a Lodegro! ¡Gooooool! 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 Seguís de Vegetti! Seguís de Vegetti, le adelanta a Vegetti. Va a Colón. Ahí está Vegetti. Sigue Vegetti. ¡Gooooool! ¡Gooooool! Caraglio atrasa la carrera Pérez... ¡Gooooool! Atención, Pérez Acuña, centro, ahí está, Cuero. Totalaria, ahí está, el golpe de cabeza que le va a quedar a Benítez. Se perfiló, ahí está, gol. Silva, Silva, Silva. Rassic, aquí está Rassic, la marca González Pires. Rassic, Rassic, Rassic. Ahí va Milito. Gol. Si gana, viene Puceto, Puceto, Puceto de zurdo, se pone, le pega, gol. Gol. Así es rápido Sánchez, la pelota ahora pasa por Lucho, ahora ves por Sánchez, está habilitado Sánchez, River tiene el primero con Sánchez. Martínez se prepara, Martínez que cabecea, la gente pide penal. Martínez, el gol. Gol. Poncio. La regaló. Le queda el Rolf. Gol. El partido cero a cero, el remate de Montoya, entró en la ronda. Gol. Arco Benítez, arco Benítez, por favor. Estaba tocando Benítez, verá, 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 gol. Gol. Luba Lagata, gol. 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 Gol.